Muy buenas a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelarize Megacore. Lleguemos con el legado de Zan, los piratas del cosmos, y en el último episodio comenzamos la guerra, entre comillas. Ya estaba comenzada, pero ya hemos declarado intenciones de ataque, e incluso visualicé la opción de que podamos conquistar todo lo que haya conquistado desde el principio. Para mi sorpresa. Aparte de eso, pateamos el avispero de piratas, lo hemos finiquitado, hemos ganado bastante con esa destrucción, con esos piratas que estaban aquí en esta zona, que no sé cómo son capaces de aparecer, si hay una base estelar, pero bueno, es la segunda vez que ocurre. En fin, vamos al frente de batalla, y mi intención es unir dos flotas, las dos que tengo, e ir a por todas con las dos juntas. Y lo que decía, pues reivindicar esto, que era lo que yo pensaba que se iba a quedar fuera, estos sistemas que no tienen planeta, pero estoy viendo que quizás, y digo quizás, pueda reivindicarlos todos. Únicamente me quedan cuatro por lo que veo, así que bueno, es cosa del hastío. El hastío va a marcar el rumbo. Vale, esta flota va a hacer el follow a la otra, que es más fuerte. Esta. Y empezaremos la conquista de Nedum. Nedum, que no sé cuánto tiene de planetas. Únicamente uno. Ap, ap. Y la verdad es que esta campaña está siendo muy diferente a la otra. La otra llegó un momento en el que estaba en modo bola de nieve, y ojito que vuelven frotas. Se están reposicionando. Vale. La otra era un efecto bola de nieve. A partir de la que derrastará. Y a medida que íbamos ganando guerras, lleva creciendo. Pero es que fijaos cómo estamos de límite de frotas, y el año en el que estamos, que ya puede despertar a los emperios. Cierto es que tengo dos frotas que suman 100k, pero es muy poco. A estas alturas creo que la otra ya me estaba enfrentando a un imperio caído, con el superarma, con el coloso. Vale, por cierto, la flota de invasión quiero que se quede aquí, lo más alejada posible del enemigo. Que parece que viene. ¿Están todos yendo? Están todos hacia GK. Voy a empujar yo para que no empujen ellos. A ver si consigo provocarles. Si no, toda esta GK me la pueden liar. Aquí hay 25k. 20... Si no, toda esta GK lo tumbaré. ¿Cuánto esta GK? ¿Están aquí bailando las naves? No sé. La verdad es que la flota de federación... Bueno, tener federación con este le está dando un montón de poder de flota. ¿Pero qué están haciendo las naves aquí? ¿Están bailando o qué? No saben qué hacer. La vida está un poco... Está un poco loca. Vale, vamos a seguir con la flota fuerte. Vamos a alcanzar esta flota. Y vamos a destrozarla. ¿Cuánta gente hay en este planeta? Déjame que lo vea. Hay bastante. Hay bastante comercio, así que hay bastante. Pues hay bastante, pero no tanta como cabría esperar. Vamos a invadir con... ¿Esto lo unimos? Y ponemos aquí un comandante. Más moral. Retirada del ejército. Venga, vale. Y entramos. Y vamos a seguir sacando soldados de invasión. En... Había falta tener aquí otro planeta de infantería. Ruinan. Aquí está. Mira, pues lo tenemos aquí. Precisamente. Ruinan. Quiero de... También militar. Lo voy a dejar también claro. El resto de cosas es... Un poco de... Tema rural. Sacar recursos básicos. Pero esto lo que me interesa ahora. Sacar ejércitos. Y vamos a sacar... Aramacis genéticamente mejorados. Ahí está. Y especies... ¿Cómo estamos de... Aplicar plantillas? No estamos haciendo ninguna mejora. Eso no mola, eh. Estamos... Perdiendo el tiempo. Así que vamos a hacer... Los Kathleen ya los mejoramos, creo. A ver qué tal. Si quito esto... No puedo meter nada de aquí abajo. O me faltan puntos, diría yo. ¿Hay algo que me interese de esto? Para los Kathleen. Investigación más 20%. Yes. Sí, sí que me interesa. Fuera. Y esto... Y esto... Ah... Qué mal. Ah, no. No lo puedo poner porque... Porque son inteligentes, claro. Es esto. 10%. Es decir, ¿o pongo esto o pongo esto? Que es más 20%. Evidentemente esto gana, ¿no? 20%. Espera, te vamos a... Rediseñarla. Pero es que voy a quitar un montón de cosas. ¿Me vale la pena? Ya va. Vamos a probar. Aplicamos esta plantilla a todos los Kathleen. Es que 10% por 20, ya ves tú. En diferencia de 10% en... En todo. Vale, la fruta que estaba por aquí la hemos perdido de vista. Vamos a entrar en combate en brevas, chavales. ¿Seremos generales en ambas frutas? Sí, vale, pues... Pues a por ellos. De cabeza. Venga va, a por ellos. Y esta fruta de invasión... Que no le da órdenes. Ah, sí, sí, ya van para allá. Vale, bien, pues eso es lo que tenéis que hacer. Vale, esta fruta sigue avanzando por aquí. Creo que se va a estampar contra mi base estear. Pero aquí los sensores ya me sobran en esta base. Claro que... Bueno, no me sobran, no. Porque estoy viendo el movimiento que está haciendo. Así que está bien. Vale, vale, vale. Estamos aquí. ¿Me atacan? ¿Ataco yo? Estamos en combate. Lo perdemos. Pero aparece la otra fruta. Y esto se equilibra un poco. Hay mucho que no tenemos combates espaciales en este área. O sea, que estaban aquí en la frontera. Aquí me ganan ellos porque están encima de mí. Y no aprovecho el rango de mis superarmas. Pero bueno, al final en poder estamos por encima. Por de todo. Y el titán con su superarma. Que disparo que hace, disparo que destroza. Tenemos que esté tarjeteando a los objetivos grandes. A los acorazados. Que tiene 3%, por cierto. Es que se ha hecho bastante fuerte Tucson en este tiempo. Están ruñendo. Y las naves de refuerzo por aquí. Que no se han llegado a unir a las frutas. Pues ok. Me está gustando mucho la retirada de las naves energías. Me está gustando bastante. Y la persecución que hay por aquí, por esta zona. Fíjate, está en este lucero. Nada más toco las balas. Vamos a seguirlo, va. Ya está, ¿no? Estoy escuchando muchas explosiones, pero yo creo que ya han caído. Sí, final de la batalla. No puedo escuchar explosiones. ¿Dónde van estas pequeñas cosletas? Vale. Aquí. Y por aquí. ¿Dónde van? Vale. Pones en un punto central. Y la flota enemiga, la otra, se ha quedado aquí en Roganion. Está encerrada. Podemos acabar con ella. Y de paso, pues, empujar por aquí. Vamos a estar perdida, por cierto. Está cayendo bajo mi poder. 2000 contra 1041. Los próximos habría que bombardearlos, la verdad. Tenemos poder de flota. 613, que es donde estamos reclutando, ¿no? Enruinan. Sacan más soldados. Por cierto, me he dado cuenta antes de empezar el episodio. No, ni me he acordado de mencionarlo. Fijaos lo que sacamos en cristal 90. Esto ya lo puedo quitar. De hecho, puedo quitar. Puedo quitar a más. Eliminar. Elimino también esta. No me hace falta ya vender aleación. Elimio también esta. Y precisamente hay que buscar ahora aleación. Que nos hace bastante falta. Vamos a poner más. Tenemos nuevamente cinco alojamientos. Vamos a aprovechar más de esto. Y habrá que sacar motas y gas a partir de ahora. Vamos a poner dos más de aleación. Pero hay que sacar motas, ¿eh? Hay que sacar motas de algún sistema. Por ejemplo, este en vez de cristal podemos sacarle motas. Porque sacamos un montón de cristal ahora. No sé de dónde ha salido tanto cristal ahora. Ah, bueno. Puede ser de cuando he quitado los edificios que consumen cristal. Mostal. Joder. Motas. La combinación de cristal y motas. La definitiva. El recurso. Y luego ya si pones gas mostal. Ya no te digo nada. Sería el recurso definitivo, pero al cuadrado. Tengo muchas ganas de activar el mod para que mueva parados. Pero claro. A ver, yo he hecho cuentas. También fuera de... Antes de grabar. Tenemos 73 parados. En el peor de los casos me podían cobrar 300 por cada parado. Esos son... Yo creo que... Creo que se quedaban por los 20... 30k es más o menos el coste total. Y tengo 70k. Yo creo que podríamos activarlo y... Que los mueva. No sé, va a pitar el... El juego un poco. Pero bueno, no pasa nada. Y aquí hay declive de quién. De Aramacis e Illustratum que se están yendo a otro planeta. Vale. Pues ok. Vamos a activar el mod otra vez. Y lo que sí voy a hacer va a ser cambiar el tema de políticas del mod. Porque creo que... Lo puse para que no hubiese... Bueno, límite de habitabilidad. Por ejemplo aquí. Mínimo 60% cualquier habitabilidad. 60 mínimo es bastante poco. Vamos a poner 80. Un poquito más de... Bueno, de... De opciones. Quiero decir... Que no vaya uno con 60% de habitabilidad. Que sea el 80% porque si no... La felicidad es baja. Y aparte... No se recogen los mismos recursos. Únicamente quiero que se muevan los desempleados. Los que no tienen casa que compartan piso. Estoy haciendo yo y no pasa nada. Y forzar habitabilidad. Migration. A ninguna. No quiero forzar... Ninguna... Bueno. Es que... Se aplica lo de antes. No quiero que se force ninguna... Ninguna a estar en menos del 40% o 60% de habitabilidad. Free Job Brokeyes. Ahí está. Tiene que haber... Trabajos disponibles... Al planeta de... Destino. Porque si no, no interesa. Vale. Planeta de motas. Pues... Oye. No me hacía falta motas. Pues... Aquí hay motas. Y este sistema que íbamos a hacer de... De recursos de fábrica. ¿Qué? Comida. Aquí tenemos una fábrica de robots que hay que parar. No sé si por un tanque de ignoración. Sacamos robots. Hay que tener ojo con esto porque tengo varias fábricas que... Que hay que parar. A este ritmo vamos a tener robots y van a rebelarse. Y es que si los robots a menos los pudiera mejorar para que fueran mineros o cosas así. Pues estaría medio bien. Pero... A estos los dicen mineros. Y se metieron en... En la policía. Así que... Digamos que está medio bien. Pero no. Me termina de molar. Vamos a cambiar esta fábrica. Esto me da un trabajo de... Robótico. Que creo que está aquí, ¿no? Sí. Especialista. Vamos a poner un trabajo de... Pues yo creo que de nada. Hay que poner aquí... Una de esclavos. Vamos a poner aquí un parado. ¿Trabajos tenemos disponibles alguno? Hay bastantes. Así que esto seguirá creciendo este planeta. Ok. Aquí tenemos casas. Habría que mejorar esto para... Montar las casas. Si montamos esto... Sería tres más. Tres por tres, nueve. Habría que pasar un mineral... A los alojamientos. Y esto ya sí se puede mejorar. Y esto queda en positivo. Ya está. Refinería. Aquí también tenemos otra fábrica de robots. No las estará colocando la... El juego, ¿verdad? Es que he delegado en el juego que construya. Espero que no lo esté haciendo el maldito juego. Porque estos son mis sistemas principales con los que hay PC. Y recuerdo que quité los robots. Porque es que no me eran útiles. Bueno. Hemos puesto otra más de motas. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Y la petada. Lo que decía. Al activar el mod. El juego ha petado. Pero porque estamos viviendo parados de un planeta a otro. Ahí está. Ya sacamos un K de energía. Porque hemos dejado de vender esa aleación. Que nos hace falta para... Rehacer las frutas. Y... Para reivindicar... ¿Cómo estamos de puntos? ¿Puedo reivindicar algo más? Sí. Vamos a reivindicar este sistema. Y nos quedarían tres. Este no. Porque como no lo tienen cogido. Pues... Sería que llegara yo y expandir aquí. Y ojito que como consigo conquistar todo esto. Se nos va a quedar un... Un buen espacio. Luego me quedaría unificar con... Con estos dos. Que tiene el comercio de roca. O que momento se puede hacer. Pero estamos creciendo bastante. Y ya sabéis que el objetivo final. Si no se mete Idari en esta federación. Que es muy probable que lo haga. Y este también. Es absorberlo y avasallarlo. Si no pues se va a quedar. Pues una campaña llena de... De federaciones. Únicamente quedaría este fuera. Que también se unirá. Tarde o temprano a... A los verdes. Estas flotas se han terminado ya de... Vale. Pues... A Myroon. Y ojito que se mueve esta. Vale. Y el... Cachorro enigmático. Está avanzando. Así que oye. Pues hasta luego. Se lo huele. Y huye. De que... Podría ir a por él. Seguimos con los... Parones. Eso está bien. Se mueven parados. Aquí vienen las flotas de refuerzo. Ya que... Habría que empezar a preocuparse en... En sacar más límite de... De mando para hacer más flotas. Los ejércitos están aquí todos luchando todavía. Vale. Pero está tomado. La neta. Está. Pillado. Vale. Primero fuera. Debería de esperar. Creo. Porque aumenta bastante el hastío bélico. Tras esta conquista. Status quo. Me quedo con lo que tengo. Y ellos también con lo que tienen de mí. O sea nada. A mí me interesa conquistarlo todo. Con una flota ahora. Vamos a avanzar rápidamente. A tomar todo esto. Y con otra vamos a empezar a... Bombardear planetas. Hasta que este no llegue al 100%. La guerra no va a terminar. Estamos aquí en posición defensiva. No quiero ir a por este. A por su otra flota. Que de hecho viene. Bastante valiente. Vale. Y de tecnología descubierta. Vamos a la siguiente mejora. Vamos a ir a por... Estos. Los devastadores. Que de hecho me suena que no los tengo en la otra campaña. Vale. Por cierto especies. Han mejorado los Kethlyn. Creo que no. Aún no han mejorado. ¿Cuánto les queda? Dos meses. Pues soy yo. Pues que se mejore. Esta flota mira por mí. Pero yo veía por ella. Es... Es poco inteligente porque... Es poco inteligente porque... Bueno. Podría apoyarme la base estelar. Aunque tampoco está en pie. Vamos a darle... Un poquito de ventaja. Y aparecemos. Bueno chavales. Vamos a dejar por aquí el episodio. Justo antes de empezar la batalla. Como siempre. Espero que os haya gustado. Si es así. Les comentáis. Suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chao.